hola amigos en esta ocasión como pueden ver en la caja tenemos unas reedict un adiós pump en este caso traemos las instapump fury x gtx este es par 9.5 y pues bueno este par no es de básquet como están acostumbrados en este canal pero pues es un par genial es un par futurista es un par de última tecnología creamos que lo vieran y pues quiero contar cosas digamos que raras de este para este par como lo pueden ver acá no tiene cordones cierto no tiene cordones por ningún lado lo completo es un par que viene a casi nada de cordones tiene en la parte superior tiene este material que es el gore text que es súper resistente aparte del hecho es impermeable entonces zapatos son impermeable es un zapato que es hecho para aventuras de montaña para utilizar en el día a día para realmente para casi cualquier ocasión en la que tú quieras tener un parque primero luce genial y segundo se siente súper cómodo y pues aparte es muy 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 futurista dirán ustedes porque futurista no solamente por cómo se ve sino también porque este par no se amarra como decía con cordones sino que como alcanzan a ver acá toda esta parte junto con esto junto con esto aquí arriba y hasta aquí atrás es una cápsula sí que se llena jugando la inflamos acá obviamente acá no se va a alcanzar digamos que a percibir mucho no se alcanzan a ver acá cómo se está inflando esta parte un poquito y cómo se infla como si ella aquí se alcanza a ver un poquito como se ha inflado la ven un poquito y esto es lo que ajusta el pie sí y lo que hace que pues en toda esta parte donde lo tiene donde se infla como lo pueden ver acá miren miren acá en esta parte como se ha inflado si lo alcanzan a ver y cómo se ha inflado esto hace que ajuste el pie aquí en la parte superior entonces te pones el zapato te pone esta corredita esta pero en esa cremallera en ti y empiezas a hacer ya está acá está acá está acá hasta que en el listo como te los quitas con esta válvula escuchen y si ven y entonces ya esta parte se ha desinflado ya aquí no tiene nada inflado vamos a ver si de acá puedo volver a inflarlo para que lo vean un poquito si se está a saber cómo como sube como esto infla y entonces como esta parte infla súper súper chévere y algo así entonces esto hace que este parcial muy futurista en este caso en la parte llegamos del del ajuste superior si esto hace que sea muy muy chévere y pues como les decía son impermeables todas estas superficies esto por lo menos es el material de la suela entonces esto no se va a desgastar si vas digamos que en montaña lo que sea esto no va a permitir que el agua entre porque este material es muy muy bueno y entonces pues nada eso así que sea súper súper bacán ahora bien miren la suela en la suela encontramos una atracción muy al estilo botas pero también con surcos súper grandes para que puedas ir en las piedras en donde quieras y no te vayas a digamos que no vayas a perder tracción ni nada y para completar tienen la mitad una una placa que una parte delantera trasera que es en fibra de carbono y que es para reducir su peso aumentar su durabilidad y en la parte trasera vemos vemos acá tiene la tenemos la cala amortiguación la hexa light y esto cuando vean un par que tiene esto es esta amortiguación y que son unas cámaras especiales de reboot que son bastante cómodas entonces hacen que tú puedas andar con este par pues todo el día y no te vas a cansar entonces pues nada es uno de los de los pares más llamativos del mercado es uno de los pares que uno casi nunca ve súper exclusivos queríamos que los vieran como les en la parte superior trae pues el goretec que en este caso es un goretec infinitio que después la la tecnología súper súper duradera parte flexible aparte muy buena para este par ahora bien miren acá una cosa que nos ha demostrado cuando uno infla esto aquí en la atrás trae acá atrás trae una placa en tpu que ajusta muy bien lo que es el tobillo junto con el resto del par y este par no se te va a salir no va a bailar ni nada y pues vas a tenerlo siempre siempre muy muy bien ajustado y pues nada amigos y amigas queramos que veran este par cuéntanos en la barra de comentario si les ha gustado si les ha gustado es un like si no les ha gustado es un dislike si no están suscritos les recomendamos suscribirse a nuestro canal para que estén atentos a todo nuestro contenido si pueden compartir nuestro contenido con amigos y conocidos será excelente para poder seguir creciendo y seguir trayendo contenido de esta calidad y este tipo de pares que no todo el mundo trae a nuestro canal bueno amigos y amigas gracias por el vídeo y hasta la próxima no olvides suscribirte a nuestro canal darle clic en la campanita para que youtube te viese cada vez que subimos un nuevo vídeo apoya el canal mirando más vídeos si te ha gustado dale like y compártelo con tus amigos hasta la próxima